Tu amor por mí, endulza a mi alrededor Como el betún, que a un pastel le da color Como el azúcar y los malvaviscos Endulzas mi vida, porque estamos juntos No hay nadie más, somos inseparables Tú mi azúcar glass, hacemos chocolate Mi corazón, me pertenece al sabor de tu amor Tú eres la miel de mi cereal Nuestro amor es especial Nuestro amor es especial Al mirarme así, se me derrite el corazón Solo pienso en ti, eres un mundo de sabor Mi algodón de azúcar, la cereza del pastel Tú eres mi alegría, eres mi sonrisa No hay nadie más, somos inseparables Tú mi azúcar glass, hacemos chocolate Mi corazón, me pertenece al sabor de tu amor Tú eres la miel de mi cereal Nuestro amor es especial 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 Gracias.